Agarraste los lentes de sol, cariño. Sí, vamos para las fotos iguales. ¿Listos? ¿Nos vamos? ¡Sí! Si eres víctima de un accidente, que nadie estropee tus planes. No te preocupes, nosotros nos encargamos de todo. ¿Y tú no pagas nada? Si no ganamos tu caso, llámonos. 855-DOLOR-55 HONEY MARTINEZ WORD HONEY MARTINEZ WORD